Divine Spawn vs. Lucifer Morningstar Divine Spawn es la versión más poderosa quien, tras haber perdido la vida, es traído de regreso por madre, un ser supremo quien le dio el poder de una fruta prohibida. Spawn, al renacer, obtuvo increíbles poderes que son incluso a la altura en rivalizar a Dios y Satanás. Con su apariencia de ángel, fue enviado a la tierra para terminar con el Armagedón y poner fin a la guerra entre el cielo y el infierno. Divine Spawn posee grandes poderes dignos de un dios. Por otra parte, tenemos a Lucifer Morningstar, el ángel caído, capaz de salir del universo o su reino, cuantas veces quiera. En un enfrentamiento entre estos dos personajes, hay dos probabilidades. La primera es que los dos solo dialoguen como dos seres infinitamente poderosos. De lo contrario, en una lucha considero que en esta batalla titánica la obtendría Divine Spawn, en primeras instancias. Esto porque se ha demostrado que Divine Spawn pudo derrotar a Dios y Satanás juntos, aunque estos volverían. Pero aún así, Spawn mostró un nivel de poder que difícilmente Lucifer podría hacer, ya que éste no podría matar a su padre, pero tampoco puede morir, ya que la muerte no tiene ningún dominio sobre él. Considero a esta pelea un empate infinito, con altas y bajas en ambas partes. A Lucifer además se le ha visto ser herido con armas, o la presencia oscura ha mostrado hacerle algo de daño a Lucifer.